Toma asiento, acomódate en tu cine favorito y prepárate para viajar al pasado. Antes del MCU, antes de todas las fases de Marvel y DC, tuvimos películas. Y en esta sección, nos encanta recordar la historia. ¿Qué hubo antes de...? ¡Claqueta y acción! Haga lo que haga. Por más que lo intento, la gente que quiero siempre lo acaba pagando. No seré Spiderman. ¡Nunca más! ¿Qué ocurre cuando tu primera entrega ha sido un éxito? Una película de Spiderman que batió récords, que supuso la consolidación de Marvel como potencia hegemónica en el cine. Sencillamente, la maquinaria no puede parar. Pero ¿cuál es la diferencia de Spiderman 2 con muchas otras cintas? Una secuela que estuvo a la altura de su predecesora, y varios expertos afirmando que sigue siendo la mejor de Sam Raimi. Nuevas aventuras del Hombre Araña. Bienvenidos familia de Vándala a todo un clásico con Spiderman 2. Pero empecemos por el principio. Columbia Pictures, Marvel Studios y Sony no tardaron mucho en afirmar que habría una secuela de Spiderman. La causa, su predecesora había recaudado 839 millones de dólares en todo el mundo. Y había que continuar. Sam Raimi seguiría siendo el director, pero las productoras contrataron a dos guionistas, Alfred Coke y Miles Miller. Una historia en la que se involucrarían tres villanos, el hombre lagarto con el Dr. Connors, gata negra y, por supuesto, el Dr. Octopus. Finalmente, este sería el que más potencial tendría de los tres. Michael Chabon reescribió el guión, en donde veríamos un Octopus mucho más joven que en la siguiente película, que se enamoraba de Mary Jane Watson, y que además era el creador de la araña que picó a Peter Parker. Pero había que pensar en otra cosa. Sam Raimi quería que su secuela estuviera a la altura de las circunstancias de la primera, como en otros productos anteriores, si nombramos por ejemplo a Terminator 2 el día del juicio final, o a lo mejor incluso al Padrino 2. Películas que si no son mejores se acercan muchísimo a las primeras. Fue entonces cuando se escribió un guión que dio la vuelta a la tortilla. Profundizar más en la psicología de Spider-Man, los miedos y debilidades de Peter Parker, con la decisión de seguir siendo el hombre araña o comenzar a tener una vida normal. Ese conflicto entre las necesidades y los deseos personales. Y ojo, porque la película en un principio se iba a llamar The Amazing Spider-Man. Sabían que por ahí estaban llevando un buen rumbo. La historia se basaría en mayor parte en el número 50 de The Amazing Spider-Man titulado Spider-Man No Humor en los cómics, donde vemos planos que se asemejarían muchísimo a los de las viñetas. La producción estaba en marcha a mismos actores y añadiendo a un nuevo villano y carismático Doctor Octopus interpretado por Alfred Molina, donde se hizo un trabajo espectacular tanto de calidad artística como de psicología en el personaje. La creación de sus tentáculos, los efectos especiales, y hay que reconocerlo, un malvado que no se lo pondría nada fácil a Peter Parker y su decisión de dejar de ser un superhéroe. Nos meteríamos de lleno en los objetivos de sus mejores amigos. Harry Osborn deseaba venganza contra Spider-Man por lo que le hizo a su padre, el anterior Duende Verde, donde muchos opinan que el personaje de James Franco es el mejor construido con todo su camino a realizar entre las tres películas. Mary Jane tiene un nuevo amor y cada vez se aleja más de Peter Parker, y este último decidirá llevar una vida normal hasta que al final decide ser feliz como héroe, y por supuesto, dar batalla a Doctor Octopus. Secundarios que volverían a repetir sus papeles como J.K. Simons, Ted Raimi como Hoffman, y algunos cameos estelares como Bruce Campbell. El Doctor Connor se introdujo directamente en esta película. Pero sí, si hay algo de lo que hay que hablar es de los efectos especiales, del trabajo artístico. Con nuevos estilos y mejoras en el traje de Spider-Man, las secuencias de acción, la confección de todo el arsenal de Octopus, Tobey Maguire, tras la película Shavisky, ganó 10 kilos de puro músculo de nuevo para interpretar a Spider-Man. Un arduo trabajo de todo el equipo de realización de HFX. La intención era regalarnos escenas épicas, incluidas con el slow motion, porque hay imágenes que nunca nos cansaremos de ver una y otra vez. Danny Elfman repitió con la mítica banda sonora, aunque fue el fin de las colaboraciones con Sam Raimi. Esos momentos de tensión con las batallas entre Doc Ock y Spider-Man. Tensión, adrenalina pura. Esto era una auténtica película, del Hombre Araña. Grúas, especialistas y ingenieros de sonido. Lo que hiciera falta para dar movimiento al Doctor Octopus. Una cinta que se llevó el Oscar en esta categoría. Efectivamente, tres nominaciones a las estatuillas y una ganadora. Por cierto, los dibujos de los títulos de crédito iniciales son obra del guionista y mítico dibujante de cómics Alex Ross. Todo un regalazo que ya nos dejaban a la vista en los primeros segundos de la película. Por supuesto, la consolidación de una familia por parte de todo el equipo. Ese compañerismo luego se hace notar en la pantalla grande. Y así fue como en 2004 volvió nuestro héroe favorito. Una película épica, con tintes dramáticos, que intenta profundizar en la psicología. La película se colocaría en el puesto número 411 de la lista de las mejores 500 películas de todos los tiempos por la revista Empire. Todo estaba dispuesto, las piezas de ajedrez colocadas y sencillamente solo quedaba disfrutar en las salas de cine del producto Spider-Man 2. Opiniones muy favorables, muy positivas por parte de la crítica, que me hizo poner a las producciones de Marvel como algo realmente necesario y que además hay calidad para hacerlo bien. Solo hay que esforzarse en dar una buena historia. Un coste de 200 millones de dólares y recaudación de 789. Productos comerciales, el videojuego oficial de la película. El que abrió la puerta por supuesto al estilo de juego que veríamos en los próximos de Spider-Man. Stan Lee y Sam Raimi habían hecho algo único. Y esto no acabaré aquí, porque había que acabar el arco argumental de Harry Osborn. Por supuesto lo veríamos en Spider-Man 3 con nuevos villanos, pero bueno, eso es otra historia. Para bien o para mal fue el fin de la trilogía de Sam Raimi que nos quiso mostrar. Pero aquel 2004 disfrutamos como nunca con Spider-Man 2. Escenas que nunca podrán ser olvidadas como la del tren. Epicidad por todos lados, heroísmo puro. Porque así es familia de Vandal, antes de los Vengadores, antes del nuevo MCU, existieron cintas que nos hacían levantar de los asientos y ponernos a aplaudir. Una de ellas, Spider-Man 2. ¡Vamos!